Bienvenidos al curso de matriz de productos. En este curso vamos a ver cómo trabajar la matriz de productos, que es el núcleo, para diferentes módulos como puede ser el de cotizaciones, el de pedidos, el de facturación, todo lo que esté relacionado con productos. Un producto puede ser algo físico que se venda, por ejemplo una mesa o un equipamiento, o puede llegar a ser un servicio, ¿está bien? Dentro de todo nosotros le llamamos producto. Se entiende esta primera definición de que para nosotros un servicio es un producto, se categoriza entre un producto y otra matriz de productos, que puede ser tangible o intangible. Me acabo de decir un producto porque tiene descripción, tiene cantidad y tiene un precio. ¿Entendieron esto? Bárbaro. Entonces, para acceder a lo que es la matriz de productos, nosotros vamos aquí, por ejemplo en el módulo de presupuestos, también se encuentra la misma en el módulo de stock, en el módulo de pedidos. Vamos aquí en la solapa, en la barra donde trabajamos todos los íconos, acá donde dice productos. ¿Ok? Lo ven todos. Entonces, una vez que vamos a ver productos, seleccionamos productos y ahí nos abre lo que es la matriz de productos. ¿Está bien? Entonces, con la matriz de productos tengo por un lado, gráficamente lo que son las familias y subfamilias, ¿está bien? Y por otro lado tengo todo lo que es una herramienta de búsqueda para diferentes opciones, para buscar por diferentes opciones productos. ¿Está bien? Por descripciones, por código. Y también tengo otras opciones, operaciones como para crear un nuevo producto, modificarlo o modificar valores. Modificar valores, que lo vamos a ver más adelante, es para modificar los precios en forma masiva. ¿Ok? Por ejemplo, aumentaron 5% de determinado producto, bueno, esto aumenta 5% de ese producto en forma masiva. Entonces, ahora, vamos a ver cómo se crea una familia. Botón derecho nuevo y seleccionamos imagen de carpeta. Entonces, vamos a hacer lo que sería la familia. Vamos a llamarle almacenamiento. Que ahora lo pongo más arriba, acá lo creé directamente sobre la misma familia, almacenamiento. Ahora, sobre esa familia le voy a crear un producto, que son los, por ejemplo, cintas. ¿Ok? De esta forma ya tengo aquí creado lo que es la subfamilia y lo que es la familia. Todo acá es gráficamente, todo funciona con track and drop, por lo cual lo puedo ir movilizando. ¿Ok? Entonces, ahora ya tengo una familia, una subfamilia y tengo que crear los productos que van dentro de esta familia. Para ello, para crear un producto, en la parte en gris, botón derecho nuevo u opciones nuevo. ¿Está bien? De esta forma nos abre el formulario para crear un nuevo producto. Para crear un nuevo producto, lo primero que necesitamos es poner el código. El código puede ser, vamos a llamar, almacenamiento especial. Puedo ponerle para código de barras, un tema importante que vamos a olvidar de decirles con el tema del código. El código no está limitado, con respecto a la cantidad de caracteres. Es bastante largo, si tiene un límite, pero no está. O sea, puedo acá agregar, bastante amplio, hacer un código bastante amplio, sin ningún tipo de problema. Esto es importante para algún tipo de producto que ustedes puedan llegar a vender, que tenga código muy, muy largo. Después podemos usar el código de barras, que es la identificación que le podemos usar para cargar lo tanto de cotizaciones, o como por ejemplo otras operaciones como dar de baja stock. Descripción, podemos tener estas tres descripciones de productos. Obligatoriamente hay que poner una, que sería el número uno en este caso. Por ejemplo, si hacemos una descripción simple. Podemos tener una descripción más larga. Y podemos tener otra descripción que puede llegar a aceptar en otro idioma, ¿no? ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Matías, ¿vas siguiéndolo? Perfecto. Gasia, ¿vas entendiéndolo? Perfecto. Roberto. Bien. Bueno. Ahora ya tenemos la parte que lo que podemos poner es el fabricante del producto. ¿Qué puede ser? La fabricación propia, por lo cual va a poner el nombre del producto. Nosotros lo podemos seleccionar de la base de datos a alguna empresa que sea el fabricante de este producto. A su vez, como tenemos family subfamilies y queremos hacer una segmentación mayor del producto, podemos poner lo que es el nombre y tipo. Como estos ven, estos campos pueden tener aquí para crear y adaptarlo a las necesidades de nuestra empresa. Para crear nuevo, modificar y eliminar para crear este tipo de opciones. Esto es para hacer un filtrado adicional. Y a su vez, fecha de validez, esto se utiliza para algunos productos. Por ejemplo, si yo estuviese vendiendo paquetes turísticos y decir, bueno, esto se vence el primero de marzo. Y ya esa fecha de producto directamente se inhabilita. No se puede utilizar más. Quiere decir que tiene fecha de vencimiento. ¿Está bien? Por otro lado, otra de las cosas que podemos ir definiendo cuando vamos a hacer producto, es el tema de, si está habilitado o inhabilitado, táctica no elimina los productos, sino que lo que hace es habilitarlos o inhabilitarlos. Esto es para que no se pierdan las estadísticas y que no se borren misteriosamente las cosas. También porque nos ha pasado en algunas empresas que vamos y, bueno, dicen que fue el sistema y después tenemos que son los usuarios. Entonces, directamente hemos decidido que los productos no se pueden eliminar, tan solo se pueden habilitar o inhabilitar. Después, yo puedo aquí definir si el producto es de compra, de compra y venta, o de compra y venta al mismo tiempo. Por ejemplo, si el producto es solamente de compra, lo puedo procesar en compras, pero no lo puedo utilizar para realizar facturación. Si el producto es de armado, esto quiere decir, de armado es que yo, por ejemplo, fabrico sillas. ¿Está bien? Y tengo la tapa, tengo dos tapas y cuatro patas. Cuando voy a hacer el armado, desde el módulo de stock, cuando hago el armado de una silla, me va a descontar dos tapas y cuatro patas. ¿Está bien? Es para todo el tema de armados. Y después, si controla o no stock el producto, y cuando controla stock, se van habilitando diferentes opciones. Si lleva números de serie, si lleva lotes, esto se utiliza mucho para cuando son productos químicos, o productos de laboratorio, que tanto hay que hacerles algún tipo de testeo. ¿Está bien? Hay que tener una trazabilidad de donde fueron. Y si lleva partidas. Esto es para cuando utilizamos, o cuando se importan productos. Después, tenemos lo que es máximo descuento, se puede dar el producto. Descuento habitual, por ejemplo, yo estoy vendiendo un producto y siempre se le hace un descuento habitual del 5% de ese producto. Por defecto, lo cotizo 10% y siempre le digo el 5%, entonces lo estoy vendiendo a los 25. Y máximo sobreprecio. Después, cuando modificamos el producto, se puede habilitar lo que son las cuentas contables. Tanto de ventas, como de compras, como interactualidad del producto. Pero esto se va a ver más en el curso de contabilidad. ¿Está bien? ¿Se entendió esta primera parte de lo principal? Ahora vamos a ver un poco más. Después vamos a ver principalmente el tema de armado, inhabilitado y lo del stock. O del control de estas funciones. Gracias. Gracias. Matías, ¿todo bien? Roberto, Erika. Bien. Ahora vamos a ver otras solapas importantes dentro de lo que es la matriz de productos, que es la parte de precios. Los precios pueden ser precios de lista, entre los cuales yo tengo acá 6 posibilidades de manejar precios de listas. Y estas listas, estos nombres, estas solapas que ustedes ven acá, son totalmente configurables desde el administrador del sistema. O sea, yo le puedo cambiar el nombre a estas solapas. Voy a lograr como administrador. No obligatorios, en parámetros no obligatorios. Y voy a ir a etiquetas. Acá en precios, acá es donde ustedes pueden cambiar los nombres de esas solapas. Podemos decirle precio mayorista, minorista. ¿Está bien? Por ejemplo, yo acá le digo minorista. Y acá le digo mayorista. Está bien, porque esto ayuda mucho a la hora de cuando uno realice una cotización. ¿Está bien? Voy a aplicar los cambios. Voy a relogearme. Y ahora van a ver que quedó aplicado lo que es la lista de precios. ¿Está bien? Acá, cuando uso listas de precios. Bueno, primero les voy a mostrar estas funciones. Cuando es precio cargado en el momento. Quiere decir que no tiene lista de precios. ¿Está bien? La lista de precios la vamos a... Las listas generales ahora vamos a... Cuando es cargado en el momento. Es cuando yo tengo un producto. Que hago la... Sé el precio en el momento de cotizarlo. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a cargar acá. Le vamos a decir que es un servicio especial. Y acá le vamos a poner servicio. Cotizarlo o utilizarlo en facturación en diferentes módulos. Entonces yo acá hago una cotización. Por ejemplo. Ingreso el producto. Y ahora que lo estoy agregando. Acá es donde cuando lo estoy creando. Es donde agrego. Me parece todo en serio. Y acá es donde yo agrego. El precio. ¿Está bien? Ah, no. Acá lo dejó con precio de lista. Perdón. Acá el precio cargado en el momento. No lo había aceptado bien. Lo voy a volver acá. Voy a agregarlo de nuevo. Y acá está. Acá ahora sí me figura. Y acá me aparece. Para lo que es cargar. Lo que es el precio. Y lo que es el costo. Y en qué moneda. Bueno. Antes también. Antes también. Porque yo tengo permiso con el usuario. De cambiar el precio. Cuando hago una interacción. ¿Se entiende esto del precio cargado en el momento? Y acá me abro la interacción. Que también. Si el usuario tiene derecho. También lo podría cargar. En los datos del producto. En el formulario de datos del producto. Bueno. Todos entendieron lo del precio cargado en el momento. También tengo otra opción. Que es la de precio oculto. Esto se usa después para las cotizaciones. O para la facturación. Yo después lo cargo en la cotización. O en la factura. Le pongo el producto. Pero no aparece después en la plantilla. Que se le envía al cliente. O sea. Figura la descripción. Pero no el precio. Precio por fórmula. Acá es donde se puede armar todo un precio basado en fórmula. O precio variable. El precio variable aplica más. Por ejemplo. Cuando yo vendo caños. O algún tipo que tenga largo y ancho. Por ejemplo. Yo acá agrego una variable. ¿No? Largo. Variable. Le digo largo. Digo bueno. El largo siempre son 10. Y hago una variable que sea el ancho. Digo ancho. Entonces la fórmula es largo. Por. Ancho. Ustedes pueden fijarse que acá tengo otras opciones. Que pueden modificar el costo. Pueden modificar el precio. Puedo tener ya diferentes precios. Y todo esto jugar dentro de lo que sería utilizarlo dentro de la fórmula. ¿No? Pongo aceptar. Y si hago doble clic. Van a ver. Como esto de interior actúa. A la hora de realizar una cotización. Donde yo acá. Tengo que agregar el ancho. ¿Por qué? Porque el largo quedó como algo constante. Pongo aceptar. No le puse que interactuarla. Que modificara el precio al producto. Ah. Tengo que darle puesto acá. Que modificara el precio. Para que tomara. La función directamente. Y interactuara sobre el tema de la fórmula. ¿Se entiende esto del precio variable? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo es aplicable? Perfecto. Volvamos a lo más común. Que es el precio de la lista. El precio de la lista tiene diferentes configuraciones. Por ejemplo, el precio de venta. Que puede estar basado en la calificación del cliente. Según el tipo de calificación que sale del módulo de la empresa. Calificar a un cliente. Basado en el volumen. Donde yo acá puedo estar basado en un volumen. Por ejemplo, de 1 a 10. Es un peso. O vamos a ponerle 1. Y de 11 a 20 es 0,50. Que es basado en volumen. Pueden tener porcentaje del costo. Según lo cual sea el costo. Le pongo un porcentaje y me hace el cálculo. Precio de mercado. Que es al revés. Yo acá pongo el precio de venta. Pongo el valor. Y eso me da lo que sería mi costo. Precio por fórmula. Igual que estemos acá arriba. Basado en una fórmula. Porcentaje por cantidad. Esto quiere decir que con determinada cantidad no es un porcentaje. Si es 1 a 10 el porcentaje de descuento es 5. Si es 11 a 20 el porcentaje de descuento es 10. Basado en productos obligatorios. Cuando yo cotizo. O cuando hago algo. Puedo decirle que determinado producto. Si o si cuando es vendido. Por ejemplo vendo una computadora. Que si o si me agregue. Lo que es un cable. Bueno. Esto quiere decir que el precio me lo va a basar en los productos obligatorios. O basado en los productos de armado. Es cuando les decíamos el caso del ejemplo de la silla. Y directamente precio de lista es cuando cargado manualmente. Lo mismo para el tipo de precio de compra. Que puede ser un porcentaje del costo. Un porcentaje del precio de la compra. O precio de lista. Cada uno de los precios con los cuales nosotros trabajamos. Puede estar basado en una moneda. ¿Está bien? No. Tienes que presionar actualizar Juan Pablo. Estamos trabajando para que se actualicen solos. Esto es un requerimiento que ya nos ha hecho otro cliente. Para que se actualicen. O sea la idea es que si vos compras un producto del armado. Que te actualice el precio. Y que automáticamente se haga todo en cadena. Si estamos trabajando eso. ¿Alguna otra pregunta? Los paquetes. ¿Qué te estás refiriendo hacia con eso? No. Acá estás viendo la matriz de productos. Eso se ve. Podría ser acá o puede ser de la configuración. Depende de que ustedes como lo vayan a usar. Lo podés ver acá o en el módulo. Cuando vemos cotizaciones avanzadas. Eso lo ves Carlos en el módulo cuando vemos importación de datos. Eso lo importás desde. Eso se hace desde el importador. Desde el administrador. Que tiene una herramienta para importar datos. Eso lo vemos en otro curso. No en este. En este. Vamos a ver la matriz de producto. Pero acá tenés. Importadores. A ver acá. De productos. ¿Está bien? Carlos. Ya te respondo que tenés. Pero bueno. Eso es otro curso. Que es más largo que este. Digamos. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entendieron la parte de los productos? ¿Cómo pueden manejar el tema de los precios? El armado ahora lo vemos. Dame un segundo que el armado lo vamos a volver a la lista de precios con el armado. Pablo. No, ya vamos a hacerlo de armado. ¿Está bien? Dame un segundo que ese tema lo vamos a tocar ahora. Entonces. Vamos a. La solapa avanzada. En la solapa avanzada podemos agregar los productos que son obligatorios. Por ejemplo. El producto es el servicio especial. Pero el servicio especial sí o sí. Cada vez que se cotiza o se factura o sea tiene que tener con discos compactos grabables. Con 20. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un ejemplo de. Con este producto. Vamos a borrar todo. Y vamos a agregar lo que es el producto obligatorio. Como ustedes ven acá. No solo ha agregado el producto principal. Sino que automáticamente como un sub-item ha agregado el producto obligatorio. ¿Está bien? Esto es muy útil para no olvidarse cuando se están cotizando con algo. De que no se olviden de agregar determinados productos. De que no se olviden de agregar determinados productos. Ahora. Otra función. Que tenemos dentro del producto. Es el. Dentro de avanzado. Vamos a sacar. De producto obligatorio. Son productos opcionales. ¿Qué productos son los opcionales? A estos. Vamos a poner el servicio de mantenimiento mensual. Y el servicio de consultoría. ¿Está bien? Estos son los productos opcionales. Entonces cuando yo voy a cotizar este producto. Si no tengo puedo. Si no tengo puedo cotizarle opcionales. Agregar opcionales. Me hice cual. Doble clic. Y me lo agrego como un sub-item. Pero ya me lo pone como un producto opcional. Ustedes van a ver. Que el producto opcional. No afecta. En ningún momento. El precio total. De la. En este caso. De la cotización. De la cotización. ¿Está bien? Es solamente un producto opcional. Para que después el cliente decida. Si lo compra. O no. Este producto opcional. Si compra el principal. O el opcional. Después se pueden hacer los cambios. ¿Ok? Y otra opción adicional. Que lo voy a mostrar con algunos que ya tenga. Que es el L80. Otra opción que ustedes tienen aquí. Es que. El producto. Tenga documentos. Esto quiere decir que cada vez que yo lo vaya. A. Cotizar. Este producto. Automáticamente. Me adjunte. La información que yo agrego aquí. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí. Seleccionado. De adjuntar documentos. Al momento de enviar el reporte de presupuesto. Para agregar. Nuevos productos. Botón derecho nuevo. Y digo. Nuevos documentos. Botón derecho nuevo. Y voy a agregar los documentos. Pertinentes. Que yo quiera. Adicionar. Información. Al producto. Vamos al ejemplo de este. Eliminamos todo. Y voy a agregar. Como producto. El L80. Voy a salvar esta cotización. La voy a enviar. Por correo electrónico. Y ustedes van a ver. Que cuando armar la plantilla. En el correo. No solamente está enviando. El presupuesto. Sino que a su vez. Está adjuntando. Toda la información. ¿Está bien? Que tenía. El producto. Esto está. Excelente. Para separar. Por un lado. Lo que es la cotización. Y por otro lado. Lo que es la información técnica. Y además. Si lo tenemos seteado. De esta forma. Nos aseguramos. Que cada vez que se cotice. El cliente reciba. La folletería del producto. ¿Se entendió esto? Carlos. ¿Lo entendiste? Muy bien. Muy bien. Esto fue. La sopa avanzada. Y por último. Tenemos en códigos. Donde podemos agregar. Códigos. Tanto sea de proveedores. Como de clientes. Por ejemplo. Para nosotros. El código de una computadora. Es PC. Pero para nuestro proveedor. Es computadora. Y de repente. Tenemos un cliente. Que tiene un producto. Tipo SAP. O sea. Una empresa gigantesca. Que tiene un producto. Así grande. Que nos dice. No. No es computadora. Para mí. Es compu. Guión. PC. Entonces. Cuando me cotizas. Y me facturas. Yo no te lo acepto. Si no es compu. Barra PC. Bueno. De esta forma. Podemos poner los códigos. Que tienen otros. Con respecto a este producto. Pero igual. Después los podemos llegar a buscar. Estos códigos diferenciales. Luego. En lo que es la imagen. Podemos poner la imagen del producto. Podemos seleccionar otras imágenes. Está bien. Y cambiarlas. Estas imágenes sirven para cuando se envía la cotización. Notas. Podemos agregar notas del producto. Stock. Esto si controlamos stock. Esto si vamos a dar data. Desde aquí el producto. Y vamos a controlar el stock. Vamos a poner stock mínimo. Stock máximo. Punto de pedido. Stock inicial. Actual. Si permite descargar con los stocks. Menor a cero. Si permite descargar el stock. Si es igual o mayor al máximo. Otras medidas adicionales. Peso. Ancho. Largo. Profundidad. Cantidad de piezas. Y acá hay una parte interesante. Que es. Cómo se hace la medida de stock. Está bien. Esto es configurable. Y para metrizarlo por cada uno. Porque puede ser que nosotros. Compremos en cajas. Está bien. O sea. Jugamos la medición en cajas. Y como medida. Y como unidad de compra. También se da caja. Pero como unidad de venta. O sea. Como medida de venta. Sea la unidad. Entonces acá ponemos la equivalencia. Por ejemplo. Cada una caja. Tenemos cinco unidades. Está bien. Y de esta forma va a interactuar. Con todo. Con el stock. De esta forma. Está bien. Esto va a servir. Porque bueno. Si yo vendo. Cinco unidades. Me va a descontar. Una caja. De stock. Y luego. Tenemos aquí. Lo que son los depósitos. Que si están habilitados. Todos los depósitos. O si están depósitos. Algún. Si está habilitado. Algún depósito. Botón derecho nuevo. Y acá es donde yo busco. Los depósitos. Está bien. Yo puedo decir. En qué depósito. Se encuentra el producto. Y establecer. Cuál es el que. Yo voy a trabajar. Por defecto. O sea. Cuál es el que viene. Por defecto. Con el producto. Está bien. Para cuando yo hago. La descarga de stock. ¿Se entendió. Esta parte. Bien. Ahora impuestos. La atriz de productos. Donde yo tengo. La interacción. De. Impuestos. Donde tengo. El IVA. Donde puedo tener. Dos tasas de IVA. Está bien. Y donde puedo tener. En compras. Una tasa de IVA. Y acá. En la sala. Yo puedo. Donde. Y aquí. Donde yo puedo agregar. adiva y si quiero agregar nueva agrego con nuevo puedo modificar una existente o la puedo llegar a eliminar pongo nueva se pone la descripción del impuesto y se pone el porcentaje y cuando yo modifico un producto hasta inclusive puedo agregar lo que son las cuentas contables ¿se entendió la parte de impuestos? ¿avanzamos con proveedores? ¿Carlos? bien vamos a proveedores vamos a poner este producto una de las opciones que tiene es definir o sea aquí tenemos que un precio de compra a determinado proveedor y otra función que se ha agregado es agregar precio de proveedor al generar compra por ejemplo yo aquí no tengo cargado el proveedor a que yo le compro determinado producto al generar la compra automáticamente se agrega aquí y automáticamente ya lo empiezo a controlar tengo ese producto ese precio para ese proveedor yo entre las opciones que tengo por cada proveedor puedo mantener un historial de precios esto que quiere decir que cada vez que mi proveedor me modifique el precio va a quedar registrado en toda una historia lo mismo pero el otro lado es para los clientes el precio del producto puede ser 10.000 pero para el cliente CAI va a ser 9.000 dentro de las opciones también le puedo decir que me mantengo un historial de precios y que me actualice el precio a realizar una factura está bien miren este ejemplo por ejemplo tiene 9.000 yo voy a realizar una cotización a la empresa CAI voy a agregar el producto que vale 10.100 la expresión en dólares la cotización en dólares voy a agregar el producto y me lo va a traer el 9.000 ¿se entiende la idea de esto? la idea es que podamos tener una lista de precios por cliente de cada producto ¿has entendido? muy bien sigamos viendo el producto de la matriz si tuviese modificaciones en la historia del producto ante cambios que fuera a sufrir vamos a ver aquí de actualizar el precio vamos a ver como le puede ir variando a través de que ha usado el tiempo como le ha variado el precio al cliente miren acá con este ejemplo donde me dice cada cambio que yo le voy haciendo de precios al voy modificando el precio del producto me lo va tomando y me hace toda una historia de precios del producto con el cliente bueno vamos a pasar a otra otra solapa ¿se entendió esto? ¿se entendió esto? preguntas bárbaro esto hay dos posibilidades ahora ¿no? o entendieron todo muy bien o no entendieron nada como todos dicen todo ok dos posibilidades siempre bueno antes de terminar con la solapa de armado vamos a pasar a la solapa comisiones táctica permite trabajar con comisiones basadas en el precio o basadas en el margen lo cual sea un porcentaje o puede trabajar con todo lo que es comisiones pero por usuario o sea yo puedo determinar determinada comisión por usuario y por producto que puede ser basada en el precio o basada en el margen ok la comisión en general es 10 pero Ángel en este caso tiene el 15 ¿está bien? después cuando uno quiere hacer esto va a ser un cálculo muy simple de comisiones va a ser un cálculo más avanzado de comisiones para eso tenemos que trabajarlo con las tablas dinámicas que es uno de los cursos que nosotros damos habitualmente ¿está bien? lo mismo termine para manejar para comisiones para terceros en el caso de que trabajemos con algún consultor o algún canal ¿alguna duda con respecto a esto? bien avancemos y por último vamos a ver todo lo que es el tema de los armados el armado tiene que tener como característica que el producto debe controlar stock y debe tener armado ¿está bien? y sus partes también para eso vamos a hacer un ejemplo vamos a crear para que se entienda lo que es el producto silla vamos a crear el producto silla y vamos a crear el producto patas que también controla stock y es de armado y vamos a decirle en stock tenemos al principio stock inicial tenemos 100 patas el stock mínimo es 10 el stock máximo son 200 y el punto de pedido que es el punto donde tenemos que poner en el proveedor para comprar el producto son 50 ¿está bien? tenemos silla y patas ahora vamos de vuelta a modificar la silla y vamos a armado ponemos nuevo y buscamos pata con cuatro patas se arma una silla con cuatro ¿está bien? y acá tengo el producto de armado y si yo vengo después a precios le digo precio basado en el producto de armado presiono actualizar precio y acá me trae el precio de venta ¿está bien? ¿se entendió Juan Pablo que era lo que preguntabas? perfecto entonces pongo aceptar y ya tengo que las sillas o sea que las sillas representan son cuatro patas para ver el ejemplo vamos a ir al módulo de stock y vamos a ver que de silla no tenemos nada no tenemos ninguna silla tenés que volver a presionar el botón actualizar no si no le pones esa opción no te lo sumas gracias tenés que tener la opción si no no te lo sumas tenés una opción de precio si tenés que cambiar el precio de patas te voy a apretar de vuelta actualizar estamos trabajando para que lo haga automático Juan Pablo ahora te lo dije de entrada que yo no le estaba pidiendo el cliente entonces patas tenemos 100 y sillas tenemos 0 yo voy a hacer un armado voy a generar un armado de el producto silla entonces la silla acá vamos a ver que acá abajo nos genera cuatro o sea nos va a descargar de los insumos cuatro patas aceptar y ahora vemos que tenemos en el stock una silla que se hizo mediante un armado y patas tenemos 96 porque se ha descargado se descargaron cuatro utilizadas en la silla ¿se entendió esto del armado? bien ahora por último ya voy terminando unas opciones muy importantes que es como modifico masivamente los precios de los productos voy a opciones siempre y cuando el usuario tenga esa función selecciono modificar valores pongo siguiente y acá digo bueno si es de un producto o de una familia de productos por ejemplo cintas y quiero modificar los precios ve el resultado y acá veo cuáles son los productos que se van a modificar pongo siguiente y acá es donde puedo modificar masivamente los precios que puedo modificar precio de compra de costo de precio de precio de clientes precio de proveedores en que listas de precios voy a aplicar estas diferencias miren que acá va tomando esos cambios de etiquetas que nosotros le habíamos puesto y se va a sumar restar multiplicar o si es un importe o un porcentaje y también la opción de redondear resultados esto por si me da 50,35 y bueno que me haga el redondeo a 51 de esta forma yo puedo modificar masivamente los precios de los productos bien ¿se entendió esto? esta función que es la modificación masiva de precios para ir a esta opción tenés en búsqueda ves que tenés acá la búsqueda después tenés la opción acá opciones fijate que esto está en la 6.5 esta función así si no lo tenés que hacer desde en la 6.1 desde el producto lo ven como administrador por acá vas a ver un icono que dice modificar valores bueno ya estábamos acercando ya estábamos en el final del curso este quería saber si les había quedado alguna duda con lo cual me querían preguntar así ya vamos resolviendo y ya vamos dándole finalización al curso no en precios obligatorios vamos a cambiar en productos obligatorios por ejemplo vamos a cambiar ahora acá la función vamos a poner que de la silla tiene como obligatorio productos obligatorios las patas ¿no? una pata por cada silla una pata cuando pongo en precio solamente es me lo toma cuando lo pongo basado en productos obligatorios si no no está bien acá en la matriz de productos en la cotización si lo haces en la cotización si o si ahí te lo cito lo está sumando a menos que lo agregues como opcional todavía no sea si yo vendo una pc y te voy a vender el cable si o si me lo agrega porque me está agregando como un subitem en ese caso tendrías que ponerlo como un producto opcional y no como un obligatorio ¿no? no entiendo gracias no lo tenés que establecer como opcional si no no hay forma ahora ahora el obligatorio te lo pone como obligatorio justamente para que no te olvides si sale en el reporte igual ¿alguna otra duda? ok bueno les agradezco mucho por haber participado y bueno y los espero en los próximos cursos que estamos dando muchas gracias